Música Hola amigos como estan? Bien pues estamos camino a San Juan de los Lagos Jalisco y el día de hoy les contaré una historia del Dr. Luis Mesa Coronado que desgraciadamente en el 2019, hace un año ya, perdiera la vida tras un lamentable accidente al venir a ver a la Virgen de la Candelaria a San Juan de los Lagos Jalisco y le voy a contar la historia porque es el Dr. Peregrino a un año de su muerte sigue caminando estas veredas, estos caminos rumbo a San Juan de los Lagos Jalisco y le voy a contar la historia del Dr. Luis Mesa Coronado Cabe recordar que pues de la familia Mesa era una persona que era de los primeros nos platican que era de los primeros en estarse preparando para el camino a San Juan de los Lagos Jalisco era de los primeros que se preparaba y de los primeros que casi casi salía rumbo a San Juan de los Lagos Jalisco de toda la familia Mesa de aquí de Santana, Pacueco, Guanajuato en estos momentos podemos ver allá a lo lejos, a lo lejos el punto de llegada al cual se le llama el mezquitito es un mezquitito donde la gente pues cuelga ahí los calcetines, alguna gorra, alguna bufanda, alguna playera, alguna chamarra algo significativo ¿por qué lo cuelga en este mezquitito? porque pues de ahí de este cerrito ya está prácticamente a la vista la Virgen de la Candelaria, la iglesia de la Virgen de la Candelaria y en San Juan de los Lagos Jalisco prácticamente la gente al poner alguna prenda pues es como triunfo ¿no? de que prácticamente ha llegado a los pies de la Virgen de la Candelaria mejor conocida como la Virgen de San Juan de los Lagos bien pues y así cruzan esta carretera los peregrinos tiene que ser de una manera rápida ¿eh? algo que nos puedas platicar así de manera breve del doctor Luis Mesa que pues desgraciadamente falleciera el año pasado precisamente en esta salida a San Juan de los Lagos bueno sí, el doctor Mesa era un buen amigo y le apasionaba venir en esta caminata a mí me tocaron muchos recuerdos con él, caminé muchas veces, caminamos juntos y me platicaba muchas historias que le pasaban y yo le platicaba a las mías pero desgraciadamente ya no lo tenemos con nosotros pero aquí andamos en recuerdo de él, en memoria del doctor Luis Mesa Coronado soy el Chivo, conviví muchas veces con él, toda la gente me conoce, soy Luis o el Chivo como me quieran decir, yo sí conviví mucho con el doctor, tengo muchas anécdotas con él bonitos recuerdos bonitos recuerdos del doctor es triste a veces venir caminando ya sin él pero bueno, solo Dios sabe y la Virgencita pero aquí vamos y no nos cansamos muchas gracias continuamos en este recorrido a San Juan de los Lagos Jalisco y le decía pues continuamos con la historia del doctor Luis Mesa Coronado y nos encontramos con uno de sus hermanos del doctor Luis Mesa pues muy buenos días y algo que nos pueda platicar, algún recuerdo nada bueno ni nada malo, nada más muy contentos que vinimos todos acompañando a mi hermano a su visita a la Virgen de San Juan que era devoto de cada año y vinimos todos acompañándolo con un dolor pero con un gusto porque traemos mucha gente con nosotros casi toda su vida lo que él tuvo de trayectoria porque a mis padres los traen burros desde chiquillo a todos pero él fue uno de los principales que él viajó más con mi padre a esta bonita avenida de la Virgen de San Juan estamos llegando prácticamente a donde le decía a el mezquitito a este cerrito esta zona donde usted va a poder ver en los metros más como pues cuelgan alguna prenda las personas que llegan a este mezquitito porque prácticamente ya en este punto le decía ya se puede ver la iglesia aquí de San Juan de los Lagos donde está la Virgen de la Candelaria a la que todos estos peregrinos van a visitar Pedro Mesa quien es otro de los hermanos del doctor Luis Mesa coronado si gente venimos ya ves que el año pasado pues no la Virgen no nos dio licencia de venir nos regresamos pero mira venimos otra vez con el ánimo de siempre recordando a mi hermano que en paz descanse aquí lo llevamos en el nicho y bueno necesito recuerdos de él porque era el primero que se estaba preparando y él que nos motivaba salir siempre éramos compañeros de hasta que él falleció siempre venimos juntos con él aquí llegamos nos tomamos la foto aquí ya para llegar a San Juan y ahora pues haz de cuenta que venimos triste pero bien porque lo traemos aquí en el nicho y vendrá siempre año por año y vendrá siempre año por año primeramente Dios nos dé vida hasta que podamos gracias estamos viendo ya de aquí el pueblo de San Juan de los Lagos Jalisco y aquí es precisamente el punto del mezquitito donde ya la gente pues ya prácticamente ve cómo llega la llegada a la Virgen de San Juan de los Lagos vamos a continuar en este trayecto y con esta historia otro de los hermanos del doctor Luis Mesa coronado lo seguimos teniendo en nuestro corazón y vinimos a visitar a la Virgen el día de hoy y qué mejor traer su recuerdo traerlo traerlo como si estuviera vivo porque dicen que los muertos no mueren hasta que luego uno los olvida entonces venir a ver a la Madre de Dios que nosotros en nuestra religión le pedimos a Dios a través de su madre salud salud para para nuestras familias para nuestros amigos y para todas las personas que vienen a visitar cuando mi papá mi mamá que veníamos en burro y lo metían en un cajón ahorita ya son muchas comodidades uno de sus sobrinos con Luis un recuerdo que lo llevamos en nuestro corazón el domingo pasado vinimos a ponerle su cruz y este pues venimos cargando también con una foto y lo sentimos que él no ha fallecido él está con nosotros muy bonitos recuerdos mi padrino él fue mi padrino y para mí sigue viviendo y al contrario le pedimos a Dios nuestro Señor que nos siga fortaleciendo a toda la familia para seguir con bien y no fallarle también a la Virgencita de San Juan de los Lagos continuamos con este recorrido aquí rumbo a San Juan de los Lagos Jalisco prácticamente ya estamos entrando a la ciudad y nos encontramos con el padre Adrián también aquí viene como acompaña la familia año con año la familia Mesa y pues padre muy buenos días principalmente principalmente es algo muy grande y muy especial que pues haya partido el doctor Luis pero pues a pesar de todo él sigue con nosotros nos está acompañando y venimos a ofrecérselo a la Virgen a nuestra Madre Santísima y pues también es algo importante para todos nosotros porque año tras año venimos y venimos con esa alegría con ese entusiasmo para encontrarnos con nuestra Madre Santísima y pues más en esta ocasión muy especial que venimos a entregar a ofrecerle sobre todo en esta peregrinación de Luis Peregrino pues nosotros como familia amigos y conocidos pues venimos con con esa alegría para disfrutando sobre todo ese encuentro que vamos a tener con nuestro Madre Santísima bueno pues tenemos muchas cosas ¿no? pero una una que tengo pues es aparte de de las los encuentros que teníamos prácticamente con el doctor Luis antes cuando se mencionaba cuando se acercaba este tiempo de la venida a San Juan yo casi por lo regular siempre decía la gente que va a San Juan está loca pero pues no sé hay un tiempo para todos y esta ocasión pues prácticamente pues la primera vez que ya me tocó y y me volví un loco también un loco pero pues prácticamente una de las anécdotas que tuve con el doctor Luis de que casi por lo regular siempre me ponía una inyección antes de venir y y pues en esta ocasión un día antes de venir hasta el año pasado me la puso y pues es el recuerdo que tengo con él ¿verdad? Padre muchas gracias al contrario un saludo para toda la familia Cortés Pimentel y al grupo de los 20 de la secundaria saludos nos encontramos ahora con el hijo del doctor Luis Mesa con Luis David Mesa pues háblanos un poco vemos que el día de hoy traes a la foto de tu papá el doctor Luis Mesa en un nicho acompañado de la imagen de la virgen de San Juan de los Lagos era mi padre y para descanse pero siempre fue San Juanero y siempre nos acompañó y lo va a seguir haciendo por eso lo hice en memoria de él año con año año por año va a seguir con nosotros igual que como era él en vida pudimos ver que a lo largo del camino David diferentes personas amigos familiares conocidos pedían ayudarte a a cargar el nicho si es que él fue muy querido por la gente y lo recordamos bonito y esperemos seguir así también la verdad yo lo hice en memoria de él y gracias a toda la gente a todos los que me ayudaron muchísimas gracias de corazón te los digo y vengo pidiéndoles por todos los que me ayudaron y por él en especial también por mi madre no quiso venir porque no no se sentía capacitada para hacerlo pero yo vengo en su representación de toda mi familia la familia Mesa López muchísimas gracias a todos que no se sentía que no se sentía Amén. Amén.